Estudiantes de las carreras de marketing y administración de la Universidad Continental, a través del área de empleabilidad, han puesto en marcha la segunda edición del programa Mi Consultor, en alianza con Mi Banco. Permítanme en primer lugar un saludo especial a todos ustedes en esta segunda edición del programa Mi Consultor, que une nuevamente a la Universidad Continental y Mi Banco, con el propósito de impulsar el crecimiento de emprendedores y brindar a estudiantes una valiosa experiencia práctica. En esta nueva fase, el programa sigue fortaleciendo el tejido empresarial de Huancayo, ayudando a estudiantes y también a emprendedores. Este programa tiene como objetivo ofrecer asesoría y capacitación gratuita a microempresarios de la región Junín, brindándoles herramientas para fortalecer sus negocios. Durante la capacitación, los microempresarios recibieron apoyo en áreas clave como marketing, administración, rediseño de procesos y mejora de canales de atención al cliente. Ahora nos encontramos con representantes también de importaciones, Nelly y Abigail, quienes también están participando en esta segunda edición de este programa. Coméntenme por favor un poquito, ¿hace cuánto tiempo es que ya tiene esta empresa? Bueno, ya tenemos más de 15 años. Guau, bastante tiempo también quizás, ¿no? Y esto creo que también justamente les puede permitir que puedan generar mayores lazos con distintas empresas también, con distintas personas. Sí, sí, señorita, estamos más de 15 años ya. Primero repartimos por mayor nomada todos los puestos. Ahora ya tenemos nuestra tienda, ahí en Girón Piura 240. Muy bien, ahí. Girón Piura 240. Coméntame por favor, ¿qué es lo que te parece hasta ahora, antes de que esté iniciando el networking, lo que has ido escuchando? Bueno, me parece muy interesante la verdad este programa y estoy muy ansioso también y feliz de comenzar como tal con este proyecto. Es muy importante conocer también a la emprendedora como tal y yo creo que nos va a ir muy bien porque estamos generando creo una buena relación y todo va a salir perfecto en este proyecto. Con estas acciones, se busca impulsar el crecimiento de los emprendimientos locales y consolidar la presencia de marcas emergentes en el mercado. Este programa no solo enriquece las competencias profesionales de nuestros estudiantes, sino que también contribuye al desarrollo económico de Huancayo, generando una sinergia entre educación y emprendimiento. Hasta la fecha, mi consultor ha beneficiado a más de 50 microempresas locales y se espera que esta nueva edición siga impactando de manera positiva en el crecimiento y sostenibilidad de los negocios en la región. Bueno, quisiera manifestarles que la universidad, dentro de su programa de formación de profesionales, tiene una parte muy interesante de preparar a nuestros estudiantes mediante prácticas preprofesionales para que puedan salir ya a la vida real. Dentro de este programa de prácticas preprofesionales, tenemos muchos convenios, entre ellas, este convenio que es muy bueno, mi consultor, que viene a ser las relaciones entre mi banco y la universidad continental. ¿De qué manera van a ir aportando los alumnos, que son específicamente de la carrera de administración y marketing? ¿Cuál es el aporte que tienen también ellos? Sí, yo lo que quisiera manifestarle, nuestros alumnos de las diferentes especialidades, aportan sus conocimientos. Por ejemplo, en el caso de la especialidad que usted manifiesta, ellos tienen mucha experiencia teórica en el sentido de marquetear, en el sentido de llegar a mayores personas para poder generar mercados para nuevas producciones o también nuevos productos. Mientras que mi banco nos proporciona la experiencia que tienen de trabajos dentro del campo de la experiencia ya profesional en la que se van a desarrollar. Combinando los dos, tanto la parte teórica que nuestros estudiantes aportan y la parte práctica que aporta mi banco, podemos lograr, como ya lo hemos visto en la primera jornada que hemos tenido, resultados muy positivos, tanto de nuestros estudiantes como también de los pequeños empresarios. Hasta la fecha ya son más o menos alrededor de unos 50 microempresarios que han sido beneficiados con esta charla. ¿Es algo constante entonces que se va a ir realizando también? Sí, nosotros ya tenemos en la primera jornada 24 estudiantes bien formados en lo que refiere a sus prácticas preprofesionales y de 16 emprendedores o pequeñas empresas, las mismas que han podido desarrollarse dentro de los programas que se han establecido en el desarrollo de los objetivos que se tenía planeado. Y así podemos mencionar que los equipos de los estudiantes, los dos primeros han logrado un premio de mil soles cada uno y mientras las pequeñas empresas han podido lograr 500 soles como premio a su experiencia y también a su aprendizaje. ¡Unidos, unidad y un banco!